Buenas dudeístas como están todo bien en esta ocasión les tengo un pequeño vídeo venimos a un lugar que se llama Azakusa, que bueno es el lugar de los templos puede verlo por acá vamos a ir a visitar algunos templos que están bastante épicos así que bueno todos espero lo disfruten vamos a estar entrando aquí en este lugar este es el Azakusa y además que todo donde están todos los templos aquí en el centro de Tokio hay bastantes pastoras con el kimono, el típico kimono aquí se puede ver algo, un poquito van a mostrarle mejor y aquí están las famosas keiches lo demás que todo donde tú vas a ver bastantes personas con kimono ya tenemos allá un también bueno a ver qué tal estamos llegando aquí, esta es la entrada principal donde están todas estas tienditas aquí en el centro de Azakusa les estaremos mostrando más o menos todos los souvenirs más o menos que tienen y aquí está la otra entrada con otros y aquí está la otra entrada con otros una especie de dioses podría ser una especie de dioses que es bastante bonito y aquí el centro principal de bueno aquí tenemos unos kimonos de todo un poco todo lo que sea de este lugar de Azakusa y aquí también tenemos coche estoy preguntando y de verdad que hay cosas bastante caras acá algunos algunos que lo quiten con un kimono y tenditas así por lo menos de franelitas algunos helados también para este lado y para allá también hay bastante más tiendas pero más que todo iremos al templo principal aquí atrás vamos a venir acá a comer algo aquí en este lugar que es una comida típica nipona aquí se los muestro es un fc como de puerco con arroz cubierto de huevo y una sopita de ramen que va a estar bastante buena y 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 estamos llegando justamente a la entrada principal aquí en bueno inu y aquí tenemos algunos de los templos bastante majestuoso como se ve El diseño yo lo veo más o menos, se podría decir asiático, como en China también, con un copón, una mujer vestida acá, bastante típico. Y aquí tenemos como una especie de dos demonios, más o menos ese sería como el que. Y aquí este también, es como de demonios, y este es uno de los que se ven aquí, que tiene una cara bastante popular, bastante, en el macho me daría bastante miedo, que sería y aquí hay como otro, Sensei, Jitoshino Ichi, de las pedras de dulce, más o menos, un formido bueno, este es el del otro lado, también bastante en cara de molesto. Aquí tenemos una de las pantufas, que es bastante, bastante bonita. Y de otro lado también hay un cuervo, justamente, cuadrado, vale, justamente. Que los perros acá aparecen como si presionamos mientras son los dinosaurios, de verdad. Y este otro de los, en la especie de templos, bastante alto. En el diseño, allá arriba es oro. Y aquí tenemos la entrada del templo principal, de las personas. Y aquí llegamos al... El lugar donde, te purificas de gradiencia. Bien, la cultura japonesa, te purificas acá. El lugar, este humo, como para alejar los malos espíritus. Las malas vibras. La gente lo que hace es echarse humo. Se echa humo en la cara. Como para sacarte todo lo malo del Señor. Y aquí entraríamos para el templo principal. Y aquí serían como souvenirs. Y aquí tenemos la entrada. Y aquí tenemos la entrada, que de verdad es imponente. Y aquí tenemos la entrada, que de verdad es imponente. Y allá arriba el, uno de cuatro pisos, más o menos cinco pisos. Otro de los templos. Y aquí serían como souvenirs. Entonces vamos a darle caña. Y aquí se ve la gente se echa, echando humo. En el cara como para quitarse todo. Los malos espíritus. Vamos a hacer nosotros. Proceder, quitarnos todo. Los malos espíritus. Aquí con esto que es como una especie de... Incienso que quema la gente desde... Como para eso. Se hace todo lo malo. Quitarse todo lo malo. Más o menos así. Aquí la gente se lave las manos. Justamente. Lo que se hace es que se lave las manos. Como para entrar. Tienes que limpiarle las manos. Más agua. Este y te lavas. Las manos como para entrar. Esto es como un ritual para poder entrar al templo, una especie de ritual como para entrar Después de lavarse las manos también, sacarse el gas y el vino, entrar aquí y lanzar unas monedas para pedir unos deseos Esta bastante bonito el templo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En otro lugar que son alucinantes Tenemos aquí el gambudo Una especie de muy buena vista, es bonito Esta es la que habíamos visto anteriormente Una persona rezando Vamos ahorita a probar un dulce, bastante típico aquí en esta zona Que es el meron pan Que es como una especie de pan dulce así De concha, relleno de helado Vamos a ver que tal Aquí se los muestro Trots Aquí se los muestro Trots Bueno Dots De verdad muchas gracias a todos por ver el video Y si les gustó Dejar un pulgar arriba Que de verdad que nos ayudaría muchísimo De verdad me llenaría mucho de motivación De seguir subiendo videos así como estos Los dejo por acá, muchas gracias a todos Y bueno, espero verlos un próximo video Y estaremos subiendo más contenido Más contenido aquí Un poco de todo, de Japón, de alguna comida Algunas cositas Bueno, sin más nada que decir Muchas gracias Y nos vemos próximamente con otro video Hasta luego Un saludo